Está espectacular con tu guitarra en el disco Te miro en el espejo y una parte de ti me veo Que tengo tan adentro que me ahogo con mi aliento Tu olor se me ha impregnado entre la sabana y mi cuerpo Y el sabor de mi canuto me desquita esto del pecho Y espero que pueda pasar y que a mi lavagna vendrás Dejarás tu piel cada día pegada a la mía al despertar Y verte durmiendo y pensar que sueños te inventarán Por si soy parte de ello y no te vendré yo a despertar De amanecer en una isla sin rumbo Sin horario ni jaleo Tenernos el uno al otro y merendernos con los puestos Al calor de una flama se tanto en la playa larga Cambiándonos miradas y caricias no inventadas Y ver el sol por la mañana Y tener cerca tu boca Pa' saciar estas ansias Y que en el cuerpo me provoca Yo me olvido de respirar Tu boca el aire en el al Quiero que en la noche se nos junte con el día Para ver al Lorenzo y verlo con otra sonrisa Miro a mi alrededor y veo que ahí me mira Cogido de la mano Que nos comimos en una esquina Solo me queda pensar Y que tú a mi vez ya estarás Ya no me chingaré la pena No caeré de pena en cualquier lugar Y abrázame fuerte y verás Que juntos podemos volar Juntándonos la piel a tiras Curándome heridas sin descansar Ya amaneceré no Baila sin rumbo Sin maldere en mi jaleo Tenernos el uno al otro Y merendernos con los puestos El calor de una flama Sienta y toda la rabasada Cambiándonos mirada Y caricias no inventadas Y ver el sol por la mañana Y tener cerca tu boca Pasar bien estas ansias Y que en el cuerpo a mi me provoca Yo me olvido de respirar Yo me olvido de respirar Yo me olvido de respirar Tu boca y aire No me olvido de respirar 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 No me olvido de respirar